Hola, bienvenidos al canal EcoAlpha7KiloRomeoEco. Este canal está dedicado al mundo de la radioafición, al tiempo libre, a la música y de cómo ganar dinero por internet. Por lo tanto, te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades que yo incluyo en mi canal. Bueno, pues comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Por aquí, gracias a Dios, pues estamos bien. Bueno, perdón por el retraso en publicar vídeos, pero bueno, hay épocas del año en que no tengo el tiempo que yo quisiera para publicar más vídeos. Así que espero que me disculpéis y bueno, en principio, hoy vamos a hacer un retiro en directo para ver las pruebas de pago de la extensión de ganancias de rublos viendo publicidad de AcerFast. Por lo tanto, para aquellos que no conozcáis la extensión, aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace de descarga para que podáis descargar la extensión e instalarla y en principio, aquí arriba, os dejaré el tutorial completo del funcionamiento de la página, que bueno, no es muy complicado, como ya veréis seguramente. Por lo menos aquellos que no conozcáis la página. Bueno, pues nosotros vamos a hacer el retiro en directo, la página está en ruso como la mayoría y hay que tirar de traductor, pero bueno, no es tampoco muy complicado. En fin, bueno, pues para hacer el retiro nos vamos a ir aquí a deducir. Como veis, ya se vuelve a poner en ruso. Le damos a traducir al español. Cerramos aquí porque tenemos conectada el funcionamiento de la extensión, pues la extensión sigue funcionando y ganando porciones de rublos automáticamente, como habéis visto, tanto en las ventanitas emergentes chiquititas como en los popus, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estamos en retirar fondos. Especifique la cantidad de retirar, pues bueno, por defecto creo que es la máxima que pone aquí. Yo voy a elegir Payer, que es mi forma en la que yo suelo hacer mis retiros. Y ya de aquí donde pone traducir, que lógicamente no es traducir, es retirar, pues les damos a traducir, a ver qué tal. Bueno, pues traducimos, como siempre sale en ruso. El retiro se ha completado con éxito. Se ha enviado el XXX, bueno, lo que pone aquí a su monedero Payer, tal y tal. Bueno, pues vamos a comprobarlo. A ver si es verdad. Y aquí el saldo se ha quedado a cero, lógicamente, lo cual quiere decir que si no hay ningún problema en nuestra cartera de Payer, pues tendremos el saldo. Bueno, pues sí, está aquí porque eran ochenta y tantos. Yo tenía aquí algunos rublos, pero no muchos. Pues nos vamos aquí a la historia para comprobarlo. Y hoy, sí, precisamente hoy, 8 de junio, 8 de junio, 6 de 2023, se han acreditado ochenta y tres con sesenta y ocho rublos. Vemos la transacción, pago de TASERFAST, ochenta y tres con sesenta y ocho rublos, por lo tanto, quiere decir que es correcto. En principio, podemos seguir diciendo que la extensión es confiable, sigue pagando sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a repetirlo, pues sigue siendo ahí confiable y por lo tanto, os la recomiendo sin ningún tipo de problema. En fin, pues bueno, pues como veis, la extensión paga, por lo tanto, se trataba de eso, de hacer la comprobación, de hacer el retiro en directo y comprobar el pago. Y ha sido exitoso, por lo tanto, podemos seguir confiando en ella, aunque me haga un poquito pesado. ¿Veis? Bueno, aquí para que veáis que sigue. Aquí sale el contador, que aunque dejéis la página abierta sin vista, se acredita el pago sin problema ninguno. Por lo tanto, es una extensión que funciona muy bien, casi en modo automático. A ver, vamos a recargar por aquí. ¿Veis? Sí, aquí ya veis que ya tengo saldo. Tengo algunas porciones de rublos que se van acumulando con esta extensión. Venga, pues vuelvo a repetirlo. Para aquellos que no la conozcáis, aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace de descarga para que descarguéis la extensión y la instaléis. Y aquí arriba, como siempre, os dejo el tutorial completo del funcionamiento de esta extensión y que funciona lógicamente en una página. Pues bueno, lo podéis... Podéis... Sigue saliendo la publicidad automáticamente. O sea que, por lo tanto, es para mi gusto de las más cómodas y de las que menos trabajo necesitan porque no hay CAPTCHAB ni hay nada de nada. Bueno, que no me quiero hacer más extenso. Tan solo desearos que, si os ha gustado el vídeo, le dais un like, por supuesto, y os recomiendo que os suscribáis para estar informados de todo lo que yo publico en mi canal. Activad la campanita, lógicamente. Y nada, tan solo desearos que tengáis buen día y plantearos que... Emplazaros, perdón, para el próximo vídeo, que no sé cuándo será porque está la cosa un poquito complica por aquí. Espero que me disculpéis si hay algún poquito de tardanza entre vídeo y vídeo, pero ya os volveré a coger el ritmo. Venga, pues saludos cordiales, saludos para todos y sería hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!